Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir más sin embargo al conocerte no me pude resistir Cuando te beso, cuando te miro brotan mis labios, te quiero amor no son palabras que yo te digo es que te quiere mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Mucho del recuerdo Cuando te beso Cuando te miro brotan mis labios te quiero amor no son palabras que yo te digo es que te quiere mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso Te abrazo y no me canso de abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría y al correr de cada día yo te quiero más y más Y al correr de cada día yo te quiero más y más